Pavel Muñoz, alcalde de Quito, entregó la avenida Morán Valverde al sur de la capital, en los dos sentidos, que fue intervenida con la colocación de hormigón rígido en tres kilómetros. Esta obra mejorará la movilidad de decenas de barrios del sur de Quito. La inversión es de tres millones de dólares. El alcalde, luego de hacer un breve recorrido con los vecinos del sector, dijo que el proyecto de la Morán Valverde tuvo una intervención integral con señalización horizontal y vertical, semaforización y la colocación de 10 mil plantas. Quiero manejar dos sentimientos del día de hoy. El uno, el de total alegría porque podamos poner al servicio de los quiteños y las quiteñas del sur de Quito una obra tan importante en muchos aspectos, y ustedes lo conocen, en términos de movilidad, en términos de seguridad también, porque si bien hoy estamos complicados con el tema de la seguridad, cuando tenemos una vía rápida, permite, qué sé yo, que por ejemplo, la policía pueda llegar un poco más rápido, si tenemos alguna afectación de salud, los propios, una ambulancia puede llegar más rápido, los bomberos, las entidades de seguridad. Entonces, esta es la alegría también. Pero el otro sentimiento es de preocupación e indignación. No puede ser vecinos y vecinas que a pocos días de terminada la obra, sin que siquiera hayamos hecho este acto de inauguración, ya tengamos vandalizada parte de la obra. Aquí están intervenidos 3 millones de dólares, compañeros, 3 millones de dólares. Les digo esto, ¿por qué vecinos? Porque tenemos que cuidar nosotros las obras que estamos haciendo, porque es la única forma en la que podamos intervenir con más obras de este estilo en el sur de Quito. Esta intervención es parte del proyecto para mejorar la conexión vial sur-centro, que además se realiza en la avenida Colón al norte de Quito y en la avenida Napo al sur. Estas obras recuperaron la estructura vial de más de 6 kilómetros, con una inversión aproximada de 6.5 millones de dólares y beneficia de manera directa a más de 50.000 personas de los barrios cercanos y mejora la movilidad de más de 150.000 usuarios de esas rutas. Para última hora Ecuador, informó Esteban Fernández.